¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y colorear a Bluey y su papá en el cine. Empecemos a dibujar. Para iniciar voy a dibujar a Bluey. Empiezo con sus ojos. Luego dibujo su nariz así. Y su boca sonriente. Y sus cejas también. Dibujo la forma de su cabeza. Luego dibujo sus orejas en forma de triángulo. Ahora continuamos con su cuerpo. Dibujo sus brazos. Finalmente dibujo sus parches alrededor de su cuerpo. ¡Genial! Ahora dibujemos a Bandit. Empiezo con sus ojos. Luego dibujo su nariz así. Y su boca sonriente. Y sus cejas también. Luego dibujo sus orejas en forma de triángulo. Ahora continuamos con su cuerpo. Dibujo sus brazos. Finalmente dibujo sus parches alrededor de su cuerpo. Finalmente dibujo los asientos. ¡Ellos están en el cine! ¡Qué cool! ¡Increíble! ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. ¡Y ahora a colorear! Primero coloreo a Bluie. Para iniciar voy a usar crema alrededor de la nariz. Luego uso azul oscuro alrededor de sus ojos, para sus oídos y parches. Luego uso este marcador azul claro para ella aquí. ¡Bravo! Coloreamos a Bandit. Para iniciar voy a usar crema alrededor de la nariz. Tiene el mismo pelaje de color que Bluie. Luego uso azul oscuro alrededor de sus ojos, para sus oídos y parches. Luego uso este marcador azul. Finalmente uso este marcador azul claro aquí. Rojo para las sillas. Y agrego un poco de azul en el fondo. ¡Genial! ¡Muy bien equipo! Si te gustó este video no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos!